En conmemoración del 39 aniversario de la gesta erótica del asalto al cuartel San Carlos, el gobierno sandinista realizó a través del Ministerio de Salud una jornada quirúrgica pediátrica en el Hospital Luis Felipe Moncada en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Meramente hoy nos enfocamos en pediatría, todo lo que es cirugía pediátrica, hernia, inguinales, hidroceles, pero solamente niños, pues, solo cirugía en niños. Por su parte, los padres de familia expresaron el agradecimiento con el gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo por brindar este tipo de servicio quirúrgico totalmente gratuitos. Sí, está bueno porque ahí, con nuestro gobierno que tenemos ahorita, yo me siento tranquila, porque en verdad apoya a los niños, los apoya a nosotros las madres. Como yo como madre me siento agradecida y también me siento agradecida a lo que hacen por mi hijo. Pues, veo que es una gran ayuda porque hay muchas familias que son de bajo recurso, no lo pueden pagar, algo otro así, pero ayudan bastante. Pues, le doy gracias a Dios porque mi hijo no lo va a operar y uno no tiene dinero para ir a una clínica. Está bien, pues, que me dan esa ayuda para operarlo. Este es el modelo de salud que brinda el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, donde las familias nicaragüenses reciben una buena atención gratuita y de calidad. Carlos Bravo, Multinoticias.